Música No, eso es tan mal la página que me menciona del gobierno municipal. Prácticamente estamos hablando que los grupos convenios que se firmaron con el municipio para el trabajo del sector empresarial, del sector empresarial, fue Exponitime, que es un evento organizado por empresarios con apoyo tanto de estados como de municipios, pero por la cantidad para este evento de 200 mil pesos, al mismo tiempo se hizo este evento con Expo Ayuda, que se dieron 100 mil pesos. Estamos viendo las únicas cantidades que se aportaron por parte del municipio y por un lado, por otro lado, que se comprobaron también, que si no, estamos obligados a comprobar esos gastos a que nos esté otorgando para el buen uso del mismo. Música Música